Hola, hola amigos Ahora si, manos a la obra Adios jefe Venimos a encontrarlos en pleno desayuno Miren Cuantos niños reunidos aquí, por Dios Que bendición de niños Buenos días, doña Cristina Calentando las tortillas Aquí tiene su fogón No se pierde nada, aquí van las tortillas que sobran de un día antes Ajá, el otro día el recalenta, miren, eso seguro ayer Y ahorita eso está recalado tanto, ya no se mató que coman con eso Y hizo... ¿Cómo le llaman? Quishtán, va ¿Sí? Quishtán pero no es ¿Sí? No Caldito de quishtán con huevo Nadia, don chico Ya venimos aquí Para venir a ayudar Es que según ustedes, ayer nos estaban comentando algo de lo que le había dicho Cata De lo que usted dijo de Cata Ah, ¿sí? Ajá Póngase aquí, miren, por qué Por el... Porque no es buena señal Y me dijo que nos iba a dar allá En su cocinita Pues que Ahí pueden poner sus camas Me dice así, ¿verdad? Vénganse para acá Yo les voy a dar dónde ir Sí, miren, sí Entonces vine yo, así les dije yo, ahí era el tres puentes Ajá Entonces si van a aceptar Ahí en la cocina de... Sí, ajá Con Cata Allá Ah Es que así ahí vamos a pasar Vaya Sí, sí Está bien entonces Ya que ya le dio desayuno a los niños, vamos a empezar entonces ¿Vale? ¿Usted quiere desayunar? No, sí Porque si no que desayuno Porque eso es de todo Yo creo que... Ahora él sí ya desayuno Ah, él ya desayuno Sí, él sí ya Ah Entonces sí empezamos Se une usted después del desayuno Vamos, porque si no se nos va a desmayar Porque lo que empezaríamos es sacando sus cositas, ¿verdad? Sí Para empezar las amenías primero Sí, ahí ustedes como lo... Sí, es así, porque si no sacamos todo y se va... Se va a ensuciar Su cama, su ropa, era cierto Para ya tener todo vacío Para no ensuciar todo, ¿verdad? Vamos Bueno, pues entonces... Sí, le mando entonces iniciamos Vamos ¿Vale? Está bien Permiso Entonces aquí tiene unos... ¿Cómo le llaman? ¿Horcones? ¿Horcones? ¿Va? Es unos horcones que consiguió Sí, estaba todo... Aplanando ahí, pero en eso que dijo ella... Sería mejor allá, mejor ahí así, bueno... Lo único fue subir con las cositas ahí, pero... ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí llegamos desde todos, hijo Sí, es cierto Porque lámina, como les dije yo, ella suele tirar allí y poner unos palos de las mismas que salen allá... Ajá Ya está el... Pero... Vamos a ver que... ¿Cómo le estemos? ¿Ya está mejor? Sí, pues, es cierto Ahí vivió la Lucila también Sí, allí es cierto Entonces, vamos Vamos, ya Vamos Venimos a apoyar Un hermano de suerte, ¿no? ¡Ay, no se danza! Yo voy a traerlo a la cama ¿Vale? 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 Yo también voy a poner mi agua aquí Entonces, amigos, aquí venimos ingresando al hogar de Don Chico Está quitando la ropa, ¿verdad? Ya comencemos Si quieres, jalamos, ¿verdad? La ropa Pero primero quitemos... Para que haya espacio Es que yo pensé que no había visto este, ¿verdad? Yo iba a quitar esto para que se hiciera más espacio, según yo Ahí tienen la ropita ya con caja Bueno, entonces... Aguantan, Bayo Ay, no sé, este ya comimos 80 tortillas Tampoco Lo bueno que ya tienen en Costalien Sí Entonces vamos a dar un enfoque acá, amigos Vean, aquí es en donde estaba viviendo Don Chico Pero el día de hoy se va a mover todo ¿Ya terminaste? Ya Ya Ah, bueno, entonces, miren Aquí vamos a hacer espacio Está fea la subida, ¿verdad? Está fea para la subida No está tan pesado lo que traíamos y nos agitamos bastante Ya nos cansamos Primer viaje Bueno Vámonos Es normal De este lado es donde se van a instalar, ¿verdad? Sí, ahí es donde se llevaron Entonces aquí... Aquí Cata se va... Y Cata vendiendo Sí ¿Verdad que sí? Sí Cuando nosotros venimos allá, iba... Madrugo a vender Los chicos, ustedes, ¿cuántas camas tienen? Pues ahorita hay, a ver, dos que tenemos allí Y uno, el otro mismo, que serían tres en total ¡Hala! Los más grandes, pues Ajá Y de ahí a allá son pequeñitos Yo, uno, dos Pero como tiene láminas que se van a quitar, tal vez lo van a ampliar Pero dijo Cata de que... De que para dormir pueden dormir ahí adentro Dijo ella Los niños De la cama y todo, sí, para evitar el frío, dijo ella, ¿va? Entonces, bueno, gracias a Dios, va, Cata, que pensó eso Bueno, allá comencé yo a planar ayer de cuando me dijo, me dijo don Charlie que... Que... ¿O íbamos a madrugar? Que iban a madrugar, entonces comencé yo, pues, ahí a ver qué hacía Porque para mí es una gran bendición, ¿verdad? Y para mis pequeños, mi esposa y todo eso, ¿va? Y comencé yo a preparar En eso me dijo ella que pueden dormirse ahí, me dijo, y cocinar aquí Bueno, bendito sea Dios también, ¿va? Sí ¿Verdad? Porque todo es a base de nuestro Dios también, ¿va? Está bien, don Chico, entonces, miren, amigo, aquí va a quedarse él con sus cosas Porque supuestamente las camas van a ponerlas adentro Sí, es cierto Ah, vaya Sí, así dijo Cata Sí Qué bueno, ¿va? Que Cata lo esté apoyando en ese sentido Sí Porque... ¿Qué más que... Que tengan ellos donde dormir y el buen corazón de Cata, va? Porque no cualquiera hace eso Sí Imagínate, no va a ser de uno o dos días Porque una construcción, pues, lleva tiempo Dependiendo cuántos meses se lleve su construcción Ajá Entonces, yo siento que sí Qué chilero que... Que sí le esté apoyando Cata Porque también pensó en los niños Y no solo le dio aquí, sino que hasta dónde... Mira, ese, qué bonito, ¿verdad? Y ahí se... Se nota que, pues, se llevan bien Sí Ajá Lásima que nuestra Cata ya la vimos que iba... Ya nos van a remener Sí, está bien, entonces, ahí... Muy bien Para que ella nos siga Ahí se están colocando Miren el corredor de Cata Puchica, nene Está emocionado Él también, ve? Mira, aquí tiene su siembra en la Cata Tiene bastante siembra, va? Sí, aquí tiene la capa, chipilín Lo bonito de aquí que todo se pega, va? Y mira, esa grama que... Ajá Llanito le dije Ajá, llanito Y aquí está el Cishtán Sí Para los que no conocen Yo no conocí Yo soy un... Eso era lo que les contaba la vez pasada Que mi mamá nos daba de comer eso, va? Pero no le quitaban Pero mi mamá no le quitaba todo eso, mira La vena Ajá Y aquí tiene chutitos y todo Cómo nos raspaba, la verdad Bueno, pues entonces vamos a seguir Pero ahí salía rico Quiero aguantar a mí Sí Ay, 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 cuidado Me chute uno y me duele El dedo no está como... Aquí no, tengo un dedo Vale Aprovecho, doña Cristina Gracias, papá Gracias, papá La Saraí Bien guapa anda la Saraí Entonces Mira, tan emocionados esos patojitos Ya terminaron de desayunar Qué bonito que estén ayudando, va? No es por nada Pero yo vi que empezaron a comer más rápido Cuando nos vieron Bueno, que uno se emociona Sí Y buscan una chamarra Hay que embeir Cuidado Ahí en la... En la cocina Después que... Aquí tiene guardadas sus cosas de venta La... Lucila Tiene cuatro camas, va? Vamos, tres más Tres camas Es que aquí se duerme Doña María y los niños Con las niñas Ajá Y don Chico con los niños Tengo entendido yo Y la cama aparte que es de su hijo Va a mover la pila Va a querer un huevo y la mitad de él Está llena De agua Ajá Y cuando está así Tiene agua por dentro Ajá Ay no Vamos a buscar a unos muchachos Mira aquí tienen guardados Un juguete El... Guasón Ay Yo dije no La paloma Se le metió el champú con el guasón Todavía más Ay no Es de ese muñecos de miedo Es lo que le han mandado Ustedes van Ajá Capitán América No No tenemos guardados Ah no Superman Sí de la S Superhombre Ay Eso también no se va para arriba Que más sacamos La cama Esto también Esto y esto Para que no diga Ahí viene Se fue la Xen Y miren Con su tanate La tele Ajá Que más le sacamos Ahora O se empiezo a moverle Esto Sí De todas maneras Después le vamos Ah De cuidado La tele Yo creo que de último Nene ¿Dónde la van a poner Allá arriba? De último Ajá Mejor de último Porque Sí Sí No le van Quebrando Todo Sí Eso también Llévatelo Para que no lo puedo De cortar Pándele No lo puedo No lo puedo No lo puedo No lo puedo Gracias por ver el video.